Yo tengo un camarada que se pronto se casó Y cuando se casó, hizo un baile, me invitó Le presentó a tu esposa, ay que picado me quedé Estaba re hermosa, quedé, ya me enamoré Estábamos platicando, me dijo vente vamos a bailar Y yo muy vergüenzoso tratándome de escapar Le dije yo no sé, me dice que yo te enseño Al compás de esta cumbia nos fuimos a bailar Al compás de esta cumbia nos fuimos a bailar Ay, 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 ay Mira como baila Mira como aprieta Mira como besa Yo tengo un camarada Yo tengo un camarada y ese pronto se casó Y cuando se casó, hizo un baile, me invitó Me presentó a tu esposa, ay que picado me quedé Estaba re hermosa, quedé, ya me enamoré Estábamos platicando, me dijo vente vamos a bailar Tío muy vergüenzoso tratándome de escapar Le dije yo no sé, chavarría que yo te enseño Al compás de esta cumbia nos fuimos a bailar Al compás de esta cumbia nos fuimos a bailar Ay, 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 ay Mira como baila Mira como aprieta Mira como besa Mira como Railroad Ararararararararar Elshire Senior foro Agu哥 El嫌 Elagulararararrarararararaarararararar CC por Antarctica Films Argentina